Con la venia, la firma de Fernando Santiago. Con la venia, lo diga el Ayuntamiento de Cádiz, lo diga el PP, lo diga el PSOE o lo diga quien lo diga, es radicalmente inconstitucional que sólo se contrate a los vecinos o naturales de una ciudad en una obra. La libre circulación y el derecho al trabajo amparan a cualquier ciudadano para ser contratado en cualquier lugar de España. Tuviera que ver. Pero por si esto no fuera suficiente, me parecería un error de raíz que en Cádiz se pretendiese que en las obras o en los establecimientos se contratase sólo a vecinos de la ciudad de Cádiz. Porque si esto se aplicase en igualdad en San Fernando, en Chiclana, en Puerto Real, en el puerto de Santa María, en Jerez o en cualquier otro lado, saldría perdiendo la ciudad de Cádiz por la sencilla razón de que es complicado que aquí se instalen nuevas industrias, es complicado que en la ciudad vengan nuevos establecimientos, en cambio es relativamente fácil que eso ocurra en las poblaciones del entorno. Así que si siguieran el ejemplo populista de la ciudad de Cádiz en otros sitios, saldría perdiendo la ciudad de Cádiz. Eso es conveniente tenerlo en cuenta cuando el ayuntamiento recoge solicitudes en la delegación de fomento para las obras en el solar de la antigua comandancia de la Guardia Civil o para los contratos que pudieran hacerse en el establecimiento comercial que allí se va a ubicar o cuando el Partido Socialista reclama que en estas obras se contraten solo gaditanos. Sabe el ayuntamiento, sabe el PP y sabe el PSOE que es inconstitucional y saben todos ellos que sería perjudicial, además de inconstitucional. Pero estamos a las puertas de unas elecciones y los políticos se ponen nerviosos. Con la venia, la firma de Fernando Santiago.